¡Hola, muy buenas! Vengo a enseñaros un nuevo juego. Juego, su revelación, fabricación y brevemente su ejecución, para no alargarlo demasiado. Es un juego que, de paso ya pongo en promoción en Magic Trick, para todo aquel que lo desee, a partir de este momento, el que realice, los cinco primeros, no quiero equivocarme, los cinco primeros que realicen una compra en Magic Trick y en la caja de observaciones o comentarios de la propia compra, escriban, me adhiero a la promoción especial, yo le hago entrega del juego a continuación, os explico. Bueno, el público muestra, perdón, el mago muestra a su público, lo decía al revés, un total de 16 cartas, extiende 8 cartas, 2, 4, 6, 7, 1, 8, en un lado, y le entrega las otras 8, que son cartas Aviator, y las otras 8 se las entrega a un espectador, para que las extienda frente a las que él acaba de poner, para que compruebe, que se puede observar, así apote pronto, no hace falta memorizar demasiado, que todas las cartas son distintas, es decir, las 8 que tiene el espectador son distintas a las 8 que tiene el mago. Bien, el mago recoge sus cartas, el espectador recoge las suyas, éste se las guarda en el bolsillo, el mago vuelve a extender de nuevo los naipes, y le hace elegir uno, del que elija de la lista del mago, va a desaparecer, y va a aparecer en las que tiene el espectador en su bolsillo. ¿Cómo? Esa es la ejecución, no la hago porque, bueno, como bien sabéis, en muchas ocasiones, al no tener un público claro, podría hacerlo con dados, y al ser un espacio tan corto, evidentemente, vais a ver el truco, el cual ahora mismo voy a explicar. ¿De qué se trata el juego? Bien, yo os muestro. Las 8 cartas, como ya he dicho, del espectador, que las hemos visto de cara y de dorso, son totalmente distintas a las 8 iniciales del mago. Pero se da la circunstancia que las 8 cartas del mago son doble cara. Entonces, si os fijáis, en realidad, éstas son exactamente iguales que las que tiene el espectador en el bolsillo. Evidentemente, al observar un número determinado de cartas, en este caso 16, no va a tener nadie la capacidad de memoria para recordar cuáles eran. Es decir, que el espectador ha recogido sus naipes, ha observado que son distintos, pero no los ha memorizado, los ha guardado en su bolsillo. El mago ha recogido los suyos, mostrándolos de la cara de la que son distintos. En la recogida, no tiene más que darle media vuelta, indicarle, mientras el espectador está distraído, guardando sus naipes en el bolsillo, indicarle, mostrarle todos los naipes de nuevo que elija uno, el que quiera, el 3 de tréboles, por ejemplo. El mago las recoge de nuevo y en la recogida lo que va a hacer va a ser de la manera que mejor se te ocurra darle media vuelta de nuevo a los naipes y mostrarlos, hacer un pase mágico, lo que quiera es conveniente, y decirle al espectador que la carta que él eligió ha desaparecido por completo. El 3 de tréboles. Viene a ser muy parecido a un juego interactivo que era de 4 cartas y haces pensar a un espectador, el que ve el vídeo, en una carta y se quitan y se vuelven a poner y la suya desaparece. Evidentemente, se quitan todas. Vale. Aparte de, como ya he comentado, aparte de la desaparición de la lista del mago, lo que conseguimos es, como he dicho, la aparición en las 8 cartas que el espectador tiene al bolsillo. Teniendo presente que lo que hay que recalcar mucho en este hecho es que desde un buen principio le hemos hecho creer a nuestro espectador que las cartas que él tiene guardadas eran totalmente distintas a las nuestras. Eso está muy claro. Que se puede volver a comprobar al final cuando le hemos vuelto a girar los naipes. ¿Cómo llevar a cabo este efecto? ¿Cómo fabricarlo? Bueno, pues como ya he dicho, con cartas de doble cara. Lo recomendable, que no creo que tampoco sea extremadamente importante, es que se utilicen cartas del mismo valor, aunque de distinto para lo, evidentemente. Si no serían totalmente iguales, ¿no? 10 de corazones, 10 de picas, 2 de tréboles, 3 de diamantes, 3 de tréboles. Bueno, tampoco creo que sea extremadamente necesario que vayan emparejados como si de una baraja invisible se tratara. La cuestión es emparejarlos. Y en este caso yo utilizo naipes de la baraja Fénix doble piso. Son esos naipes que son más finitos que la baraja corriente, la baraja estándar, o cualquiera de las barajas. Esta es una Aviator, como ya he comentado. Es decir, que su grosor es exactamente el doble que una de estas. Es decir, que dos de estas cartas suman el mismo grosor que una carta estándar. El grosor, podéis comprobar, que es exactamente el mismo. Barajas que, bueno, la verdad no las he puesto nunca a la venta en Magic Trick. Bueno, yo creo que las pondré. Bueno, se puede observar. Quizá las servilletas son un pelín más delgaditas. Pero bueno, por tacto no se va a notar. No las he terminado de pegar para que las veáis. A lo que me refería, evidentemente. Yo creo que se aprecia considerablemente esa reducción de grosor. Así que aquel que tenga la posibilidad de adquirir una baraja doble piso, pues tiene la posibilidad de fabricarse muchos juegos entre ellos. Aquel que no tenga esa posibilidad y quiera fabricárselo con cartas corrientes pegadas unas con otras, bueno, cabe decir que evidentemente aumentará el doble de grosor. Si un espectador es muy avispado, es posible que lo descubra. Si no, estas cartas solo las toca el mago. Así que no hay ningún problema a la hora de fabricarlas. Y utilizar, ya digo, pues una serie de cartas determinadas que sean idénticas por una cara. En todas las que tiene el espectador o en todas las que tiene el mago. Y recordaros obviamente que aquel que desee aprovechar la promoción, los cinco primeros que realicen una compra, pues escribiendo en comentarios, me atiero a la promoción especial, pues tendrá la posibilidad de recibirla en su domicilio de una forma totalmente gratuita. No hay más. Así de simple, sencillo y de rápido. Relativo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.